Venidos a Barcelona, quienes hayan ido sabrán que es uno de los principales vecinos turísticos que hay en España y en el mundo. Bueno, ahí van a prohibir el alquiler de departamentos a los turistas para 2028, una medida con la que pretende frenar la escalada de los precios de las viviendas y hacer la ciudad más habitable para los residentes. Claro, en vez de construir más, pues vamos a limitar todo, ¿no? Las autoridades de la ciudad dicen que para noviembre del 2028, Barcelona va a eliminar las licencias de los 10,101 apartamentos que actualmente tienen aprobados como alquileres a corto plazo, no en este asunto de Airbnb y demás. Entonces ya el tema del Airbnb en Barcelona parece que caput en cuatro años. Entonces ya, justo estabas planeando para ir a diciembre del 2028, ¿no? Sí, lo siento mucho. Ahora, te puedes quedar en un hotel. Güey, ya la neta, o sea, punto y aparte, yo prefiero mil veces quedarme en un hotel que en un Airbnb, güey. Porque ya no te sale tan diferente uno del otro. Y a eso de andar teniendo mi propia cama cuando estoy de vacaciones, no gracias. No, señor. Mientras esta medida llega en Barcelona, este fin de semana, 2,800 españoles protestaron en contra del turismo masivo, cosa que yo no entiendo, güey. O sea, si tu ciudad, como por ejemplo la ciudad Condal, ¿no? Barcelona, depende y genera una cantidad de ingresos estúpida. Por el turismo, están protestando porque hay turistas, güey, en Barcelona. O sea, es como si la gente de Acapulco se enojara, güey, porque hay turistas. O sea, neta, güey, si no les parece, lléguenle. Hay mucho espacio de la tierra en otros lados. Pero pues en otros lados no puedes tener la Sagrada Familia, no puedes tener Montjuic, no puedes tener Parc Güell, no puedes tener toda la cosa que hizo ahí Antonio Gaudí. O sea, hay cosas que no se pueden mover, güey. Entonces, la ramblas muy bien. Oye, qué viajada. Hay cosas que no se pueden mover, güey. Pero ¿sabes qué sí se puede mover? Tu asqueroso trasero de esa ciudad, si no te parece. Asqueroso no es nada malo. Y la neta, los catalanes son insoportes. ¡A la neta, los catalanes son insoportes. ¡A la neta, los haters son insoportes! Gracias.